Bien, continuemos con más información y lo hacemos hablando de las incidencias viales que se han originado a esta hora de la mañana, específicamente en la ruta interamericana. Le vamos a reconocer en este momento rápidamente en el kilómetro 34 de la ruta, sea uno occidente, que se ha originado un aparatoso accidente. Vea usted de qué manera. Estas son las imágenes que nos comparte Provial, quienes están brindando asistencia en el punto. Solo un carril está habilitado para que pueda usted transitar en el sector. También tenemos un carril bloqueado con dirección contraria, porque se está evaluando. Vea usted, esta persona es la que están asistiendo en este momento bomberos municipales departamentales en el sector, luego de esta colisión con su motocicleta. También asistencia que se le ha brindado en el punto. Ha sido trasladado en este momento a un centro asistencial. En este momento hablamos del kilómetro 34 con sentido occidente hacia orígena. En el hecho, una colisión entre motociclistas que impacta en la parte trasera de este pick-up que usted ve en su pantalla. Y reportan a esta persona herida, quien ha sido atendida en el lugar por bomberos municipales departamentales y trasladado de inmediato a un hospital para poder ser atendido por galenos, ya que los golpes son bastante fuertes. La motocicleta quedó en el lugar, pues movilizada ya por parte de brigadas de Provial. En este sector vea usted la pierna derecha, la que lleva lamentablemente dañada luego de esta colisión con este pick-up en la parte trasera. Luego de esta situación que ocurrió entre San Lucas y Santa María-Cauqué, específicamente la ruta hacia los encuentros. Así que para que usted lo tome muy en cuenta, para que usted se va a circular en el lugar, vaya ya evaluando la situación de esta incidencia vial.